En una caída frontal contra la clase política corrupta neoliberal de este país, que no solo se ha venido favoreciendo, saqueando las finanzas públicas, sino también se ha venido favoreciendo con amnistías millonarias que el Presidente de la República y los diputados le conceden al gran sector empresarial de este país y las transnacionales. No queda duda que la línea, que la corriente sindical tiene que enfrentar a esta política neoliberal muy fuerte en las calles, en los pueblos, en los pueblos, en todo lugar.